Bueno, a ver, ya se acabaron las de americadora, pero sigue Jordania, una que dicen que hay que conocer, Petra. Ah, sí. Que parece que todos se preguntan cómo le hicieron patallar esas cosas. Digo, no, no es tan difícil, sí. Ahí es la magnitud. Pero sorprende el trabajo, Mario. Es que aunque no parezca difícil, dices, treparse y hacerlo, ¿cuánto tiempo? Si tú ves en la casa cuando te aplanan un muro y lo que se tardan, imagínate. La proporción, la proporción exacta, sí, sí, sí. Sí, con el tamaño calcularle para que quede parejito todo hasta allá. Yo no sé si fue fácil o difícil, pero su sobrevivencia, lo espectacular, la talla y cómo ha sido explotada y se dio a conocer a través de películas en donde con el atardecer y cómo se va filtrando el sol. Por este túnel que te lleva al principal acceso, son de ensueño, en verdad, es algo que solo te imaginas en películas, pero cuando te enfrentas al espectáculo, es maravilloso. Salen Indiana Jones. Bueno, y el último es un homenaje a una mujer que murió. Mausoleo. ¿Eso? Sí, el Tak Mahal que se construye para mí. Ah, sí. Y que se vuelve peregrinación para las parejas que se declaran su amor. Ah, no, yo no iría. ¿Qué tal si se muere uno? Ah, si me lo firmas, voy. Si me lo aseguras, voy. Pues la ventaja es que ahora el internet te puede dar imágenes y hasta algunos recorridos virtuales. Eran viajes que estaban prohibidos para algunos recorrer el mundo así. Sí, esa película de India se llama La Nada a Millonarios. Son unos muchachitos que trabajan alrededor del Tak Mahal. Ellos trabajan con turistas y los sirven de guías y hacen muchas cosas. Y lo notable es que iba a haber otro Tak, el del príncipe. El príncipe que lo construye, iba a construir para su propia muerte el Tak Negro. Y compró el mármol y el mármol todavía existe, está almacenado. Y es que el constructor del Tak Mahal fue derrocado por su propio hijo, el cual no lo mató, sino lo recluyó a un sitio desde donde podía ver el Tak Mahal todos los días. Creo que se lo echaba en cara que había gastado parte de la fortuna. Sí, que no cumplía su deber. Y bajo esa acusación de tristeza por viudes, lo atacó. Ya me están regañando. ¿Por qué? Tienen razón, metí la pata. ¿En qué? A ver. No hay que mencionarlo. Lo voy a repetir, pero no lo hagan ustedes. Tú sigue pecando, nosotros permanecemos sin columnes. Ah, bueno, eso sí. Pero ahorita nada más la regué. Porque no hay que repetir, Eróstrato. Es un hombre que no hay que repetir. Fue un pastor de Efeso el que destruyó el templo de Artemisa. Ah, yo sabía eso, pero de la biblioteca, ¿no? Del que la quemó. No, no, no. Ahí fueron dos. Ah. Un santo cristiano y luego un musulmán. Una fue por... Sí. Perdón, Mario. Dale, dale, dale. Sí, uno, el primero que destruyó la biblioteca fue un santo cristiano. Ajá. A los cristianos no les gustaban los libros, pero llegaron los musulmanes y esos sí eran peores. Es que le dije, dijo, mira, si contradicen el Corán, deben ser destruidos. Si concuerdan con el Corán, no tienen por qué existir. Órale. Y arreo con todos. O sea, de todas formas, ¿no? Al descubrirse la intención de este incendiario, se prohibió bajo pena de muerte... Ya tengo pena de muerte. El registro del nombre de este para las generaciones futuras. Eso no bastó para borrar de la historia ni el nombre ni la acción. Es como el traidor de los 300, el que traiciona a los espartanos que se enfrentan en el paso de las termópilas. También se dijo que no debía mencionarse su nombre. Pues, sin embargo, pues, ahí... Ahí, este... Ahí quedó su nombre. Sí, pues, él es uno de los personajes en la película esta de los 300, tan famosa. Claro, pero esos tenían otros intereses y este se aquilaba que, pues, su razón era... ¡Ay, pueril, bastarda! Se descubrió que habría planeado incendiar el templo de tal modo que por la destrucción del más bello de los edificios, su nombre sería conocido en el mundo entero. Es conocido como dato histórico, pero nada más, ¿no? Sí, no se le hacen olores. Yo creo que sí recibió su merecido. Liliana González B. ¿Les falta la Venus del Milo? No. No, porque nunca fue considerada maravilla del mundo. Desde luego, es una de las obras artísticas más bellas, famosas, valiosas del mundo. Eso, por supuesto. Es la de Los Cerillos. ¿Es la de qué? ¿Los Cerillos? La central, sí, sí. Ahí estaba en Los Cerillos y se prestaba a muchas vejaciones de parte de jóvenes sin ocupación. A mí siempre me quedó la idea de nuestro compañero Checo Padilla. Mira, esa imagen era muy popular en Los Cerillos. Sí. Y a él de chavito le dijeron, mira, ¿ves esta mujer? Le cortaron los brazos por robar. Ay. ¿Y eso le quedó? Desde niño. Como enseñanza y, pues, límite para no cometer ese pecadillo. Es que duró años esa cajita de Cerillos, la central, con la Venus y el ferrocarril atrás. Todavía. Bueno. El ferrocarril y la Venus, pero atrás traía la reproducción de una obra clásica. Ah, sí, sí, sí. Por eso Los Cerillos se llamaban clásicos, que tú podías coleccionar las cajitas y, digamos, la marca o la portada, sí, la carátula de Los Cerillos siempre era la Venus y el ferrocarril. Pero atrás traían una obra de arte. Sí, sí. Ya fuera un monumento, ya fuera una pintura, ya fuera un palacio o algo así. La Mona Lisa, el Tad Mahal, y los recortaban. Sí. Traía para que los recortaras y los coleccionaras. Así es, estaban numerados. Y en alguna época, en los cincuenta, vendían el álbum. Ah, sí. Eso no. Sí. Eso no lo vi. Miguel Javier, la película se llama ¿Quién quiere ser millonario? ¿La que dice Mario? I want to be a millionaire, que es con el nombre del programa de aquel célebre de ¿Quién quiere ser millonario? Que ellos participan, uno de ellos participa y se hace millonario. Slumdog Millionaire, pero... Slumdog Millionaire, sí. Sí, es muy divertida esa película, muy interesante. ¿Esa es a la que te referías, Mario? Sí. No me acuerdo del detalle que sale. Ellos trabajan ahí en Amadrazo, ¿cómo se llama el lugar? En la India, pues, en... En la India, pero en la ciudad donde está... En la ciudad donde está... ¿Dónde está Majal? Sí. Danny Boyle es la película, muy recomendable esa película. Emeterio Pérez Sánchez, de Tepeji del Río Hidalgo, 68 años. La otra que les faltó es La Torre de Pisa. No, no está considerada. No, esa es más bien curiosa por la falla técnica que tiene y que no han querido arreglar. Ya la tecnología dio para enderezarla. Y cuando la enderezaron, dijeron, no, 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 derechita no la queremos. Es lo que caracteriza a la ciudad. Pues sí. Y a hechos que sucedieron ahí, porque desde ahí se hacían pruebas. Había uno que aventaba cosas por el balcón aprovechando la chuecura. ¿No te acuerdas? No. Y entonces probaba sus teorías. La fuerza de gravedad. Sí, eso, eso, eso. Pero no me acuerdo quién fue.